Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. En medio de un panorama de claroscuros se produjo el relevo en la Reserva Federal de los Estados Unidos por mucho el banco central más poderoso del mundo. El relevo de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, será histórico por dos razones. La llegada de Janet Yellen, la primera mujer en la historia en tomar las riendas de la Reserva en 100 años, y la despedida de Ben Bernanke, quien estuvo encargado de sacar al mundo de la peor crisis de su historia. Cuando se convirtió en Sherman en 2006, Bernanke venía precedido por una importante reputación como estudioso de la Gran Depresión de 1929 y de la década perdida de Japón, como académico de Princeton, se pronunció a favor de utilizar todas las herramientas para revertir la tendencia negativa de una economía y fue muy crítico con Japón por la falta de decisión para implementar medidas monetarias que combatieran la deflación y la falta de crecimiento en la llamada década perdida. Cuando estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2008, parecía que Ben era el hombre indicado para contenerla, algo que no sucedió así, por lo menos a la velocidad que él mismo hubiera querido. Sin embargo, nadie cuestiona haber combatido un evento que no tenía precedentes. Así que para 2008, el banco central implementó la primera versión de su programa de flexibilización cuantitativa, es decir, comenzó a inyectar dinero barato a los mercados para tratar de estimular la economía. Consideraciones como esas sobre el papel del gobierno para combatir las dificultades económicas le hicieron merecedor del sobrenombre Helicóptero Ben. Luego de que en 2002, en una ponencia sobre las amenazas de no combatir un proceso deflacionario en Estados Unidos, recordara las palabras de Milton Friedman, otro renombrado economista ganador del Nobel, sobre la eficacia de soltar dinero desde un helicóptero para detener la deflación. Además, revolucionó el mundo de la política monetaria con su convicción de que una comunicación efectiva de las autoridades era por sí misma un arma efectiva para centrar los ataques de pánico de un mundo que vivía horas de obscuridad. Aunque no se evitó la crisis, la presencia de Bernanke sí contuvo una caída libre todavía mayor en prácticamente todo el mundo por la relevancia del papel norteamericano en el juego económico. Efecto financiero, Abel Martínez. Ese es el contexto que me da oportunidad de poder conversar con uno de los analistas más serios en este país. Abel Martínez, es un gusto poder tenerte una vez más en la redacción de Efecto Financiero. Gracias por compartir con la audiencia. Gracias por invitarme, Fernando. Un saludo a tu auditorio. Cuéntanos, ¿cuál es la relevancia del relevo de la FED de los Estados Unidos, por favor? La relevancia es que le toca a una economista, Janet Yellen, que es conocida como egresada de la Universidad de Yale, una economista que no es del corte liberal que había dominado la corriente económica del mundo en los últimos tiempos y que creo que va a hacer las cosas de quitar los estímulos cuantitativos, todo esto que llaman inyección de liquidez al mercado con bastante tiento, prudencia. ¿Cuáles consideras que serán las implicaciones del término o disminución de los estímulos cuantitativos por parte de la Reserva Federal para la economía mundial? ¿Y por qué se dice que esta reducción está generando distorsiones en los países emergentes? Muy interesante la pregunta, sobre todo porque justamente el miércoles la FED en su comunicado de política monetaria anunció la reducción de 10 mil millones de dólares más en las compras mensuales que hace de bonos del tesoro y de bonos ligados a las hipotecas. Esto es decir que va a imprimir menos dinero, 10 mil millones de dólares mensuales menos. ¿Qué efecto tiene? Bueno, el efecto básicamente ha sido que los managers de los portafolios globales, que son los que invierten en todos los emergentes, en todos los desarrolladores, lo han tomado prácticamente, mejor dicho, como un pretexto para sacar inversiones de todos los países llamados emergentes, ¿como cuáles? Pues como Turquía, como Sudáfrica, como México, como Brasil, como Chile. ¿Qué es lo que están buscando? Básicamente forzar el ajuste de las variables macro de todos estos países. Hay países con equilibrios muy frágiles que van a ser golpeados de una manera, ya están siendo golpeados de una manera muy fuerte, como quienes, básicamente Sudáfrica, Turquía, de alguna manera Rusia y Brasil, yo creo que son los países que les vende malo, pues que tienen déficit de cuenta corriente, es decir, compran más bienes y servicios de los que venden y por lo tanto tienen déficit abultados, un ejemplo. Hace una semana Brasil reportó que tiene un déficit de cuenta corriente de 81 mil millones de dólares, que es una cantidad descomunal. Lo que va a suceder es que las monedas de esos países se van a devaluar agresivamente y los activos financieros, como sus bolsas, como sus tasas, se van a colapsar poco a poco. Hay países emergentes que tienen una situación diferente, aunque sean golpeados, y sin ánimo de ser muy chauvinista, es el caso de México. México no tiene un déficit de cuenta corriente abultado. Si acaso en el 2004 tendremos 12 mil, 14 mil millones de dólares, hablaremos de 1.5 cuando mucho por ciento del PIB, unas reservas internacionales muy altas, una moneda muy líquida. Ahora, ¿por qué vemos algunas presiones en el tipo cambio de México? Pues porque estamos en el mismo cajón, somos un país con activos financieros muy líquidos y a veces somos usados para poder conseguir la protección de los portafolios de los grandes managers globales. La mayoría de las presiones en México van a ser temporales, hay que tener claro eso. Y por último, Joel, ¿considerarías que ante la turbulencia en la que estamos inmersos, en las que observamos en los mercados en el mundo, que Banco de México pudiera modificar en un momento dado su tasa de referencia en nuestro país? No lo veo viable. Sé que la semana pasada países como Turquía subieron 4.25 su tasa en una reunión extraordinaria de su banco central. Sé que Sudáfrica la ha subido. Brasil desde hace tiempo viene subiendo las tasas de interés de manera fuerte. Es probable que las ponga ya al 11%. El subir las tasas de interés para tratar de atajar una escalada que hay contra su moneda es a veces ocioso. Yo creo que ya es inelástico el alza de tasas de interés a tratar de defender su tipo de cambio. No es el caso de México. México no tiene razón para subirlas asociadas al tipo de cambio. De hecho, si nos fijamos, cuando repunto un poco fuerte, hay un temor muy grande a que el Banco de México pudiera vender reservas internacionales. La alarma que puede haber en México es un poco lo que ha pasado con la inflación local, que está arriba del 4%. Todo el mundo sabe que es temporal el fenómeno y que se debe al aumento de los impuestos por la reforma fiscal. No le veo ningún riesgo. Joel Martínez, gracias por tu participación en el programa que siempre nos ilustra. Esperamos una nueva oportunidad de tenerte de nueva cuenta en este espacio. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a la pausa. Hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba ferma al donado número 15. No se vaya, vamos al último bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!